Bernabé, buenas noches. Bueno, es un evento fuera de serie, es el evento Madden Makeup Show que nosotros realizamos esto cada año y este año lo estamos realizando conjuntamente con lo que es el aniversario de nuestra escuela de maquillaje Madden Makeup acá en la ciudad de La Paz. Este evento está fuera de serie porque tenemos a personalidades destacadas del medio, de la moda, de la belleza, del espectáculo, quienes han trabajado con nosotros, por supuesto, y bueno, hemos querido agasajarlos para que se sientan bien y disfrutemos de esta hermosísima noche. Así es, tenemos una alfombra roja, tenemos una limusina hermosa en puertas que les están esperando y pues vamos a hacer una sesión de fotos bellísima. La temática es alfombra roja y obviamente cada personalidad vino con sus mejores galas que ya van a estar viendo. Madden, ¿cómo empiezas en este trabajo del maquillaje? Bueno, es una pasión. El tema del maquillaje es una pasión. Sin embargo, a veces lo ven como algo muy simple, ¿no? Para el tema del trabajo nosotros tenemos que aprender, capacitarnos. Es una profesión muy hermosa que tiene mucha amplitud y pues yo comencé con esa inquietud de la belleza. Me encantó. Fue de niña, perdón. Siempre lo tenemos muy dentro, ¿no? Yo soy abogada de profesión, pero a lo largo de mi tiempo y mi carrera he estado viendo que el arte siempre me ha llamado en tema de belleza, en tema de maquillaje y cuando ya pudimos salir al exterior con algunos recursos, pues nos hemos formado y hemos dado rienda suelta a todo lo que es el conocimiento, aprendizaje, conocer otros países y obviamente aprender cada vez más lo que es esta área hermosa. Y estamos aquí formando a la gente en la Ciudad de La Paz. No dejo mi profesión, pero me ha dado más bellos momentos el área del maquillaje y el área artística. ¿Has trabajado en medios de comunicación? Sí, claro que sí. Trabajamos en medios de comunicación, como jefa de maquillaje, estamos en diferentes redes y pues me encanta, me encanta lo que es la comunicación, me encanta lo que es el arte, me encanta lo que es el maquillaje. Por adelante. Seguir creciendo, seguir trabajando, hay muchos planes. Ahora te comento que nos estamos expandiendo el lanzamiento. Hoy vamos a tener dos lanzamientos importantes que no se los esperan, así que ya vas a ver, ya vas a ver. Esto va a salir después de esta entrevista. ¿Cuáles serían estos lanzamientos? Bueno, la Academia de Modelaje nos van a certificar esta noche, Made to Models, que son modelos que van a ser formados. Ya tenemos un staff y el programa de televisión, MADTV, que va a estar junto a toda la gente que hace espectáculo y todo lo que es la movida de la ciudad. Buenísimo. Felicidades. Muchas gracias, Bernabé.